Continuamos en Viva Misiones con un lugar novedoso, el Ice Bar Iguazú. Es un bar de hielo único en el mundo por su inimaginable ubicación, la selva misionera. Un alocado enlace entre las altas temperaturas y la exuberante vegetación del exterior, con el clima helado del interior del bar de hielo. Todo dentro del Ice Bar está hecho de hielo, paredes, barra, muebles y esculturas itinerantes que representan la fauna típica de la región. Escultores de todos los rincones del país dejan su sello en las diferentes esculturas de hielo que terminan de completar el increíble escenario. De domingos a jueves de 14 a 0 horas, viernes, sábados y feriados también de 14 a 0 horas, te espera el Ice Bar Iguazú en la ciudad de las Cataratas. Algo diferente y se nos ocurrió por eso, porque la temperatura afuera es bastante elevada y hacer algo acá en Misiones y en Iguazú, donde están concurridos por la gente, nos pareció, y una de las maravillas del mundo, así que nos pareció muy original hacerlo acá y la aceptación es muy buena, así que los esperamos a todos a que vengan a conocerlo. Bueno, acá es obviamente la experiencia de estar a 10 grados bajo cero, tenemos todo hecho de hielo, las paredes, las esculturas, los muebles, los vasos donde toman. Y bueno, ese es el concepto de un bar traído acá y la bebida es libre, por ejemplo, y bueno, es un poco eso, ¿no? Una experiencia distinta en mucho calor. ¿Suma esto a las Eguazú? No, sin ninguna duda, y felicitamos a ellos por esta tremenda cruzada, y ojalá que les vaya bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!